Y esta noche continuamos con nuestro estudio Versículo tras versículo en lo cual nosotros hemos titulado Las epístolas pastorales Estas cartas pastorales o epístolas Son tres cartas que Pablo le escribió a dos de sus discípulos Sí, a dos de sus discípulos Timoteo y Tito Y estas cartas están llenas de lecciones para los cristianos De cómo desde que Dios quiere que nosotros vivamos Y la mayor parte de esas indicaciones son para personas que están en el ministerio Y si tú eres hijo de Dios, Dios te ha llamado, como dice la Biblia, al ministerio Donde quiera que tú te encuentres Sea lo que sea que tú desempeñes Dios te ha llamado a ti como su hijo al ministerio La semana pasada finalizamos con la primera carta de Pablo a Timoteo Y ahora vamos a iniciar con otro libro de la Biblia llamado Segunda de Timoteo La segunda carta de Timoteo contiene las últimas palabras de Pablo Esas palabras que él dijo antes de morir Estas últimas palabras de Pablo Él las escribió mientras él se encontraba en prisión Él estaba a punto ya de morir Y si tú estás tomando notas puedes mirar el título de nuestro sermón Vamos a estar estudiando Segunda de Timoteo capítulo 1 Y el título es Recordatorios para Timoteo Pablo sabe que en vida ya no va a volver a mirar a Timoteo Y en tierra ya no lo volvió a mirar hasta el momento en el cual se reunió con él en el cielo Y Pablo termina con su carta Bueno, iniciando en esta segunda carta Él empieza a dar ciertos recordatorios tanto para Timoteo como para nosotros Entonces si pueden abrir su Biblia junto con nosotros Estamos en Segunda de Timoteo capítulo 1 Y comenzaremos leyendo los versículos 1 al 2 Segunda de Timoteo capítulo 1 Comenzamos leyendo versículos 1 al 2 Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios Según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús A mi querido hijo Timoteo Que el Dios, el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor Te concedan gracia, misericordia y paz Yo quiero que por un momento te empieces a imaginar al apóstol Pablo Él está ya anciano Durante su vida ha recibido mucho maltrato, golpizas y él está en cárcel, está escribiendo esta carta En su carta anterior, en primera de Timoteo Cuando Pablo le escribe, él está bajo arresto domiciliario Entonces él podía recibir visitas y X goza Pero en esta carta él ya no tiene esa ventaja En este momento cuando Pablo escribe la carta Él se encuentra en la celda más oscura, más profunda de una cárcel romana A punto de ser ejecutado Yo quiero enseñarte algunas imágenes para que te ayuden a entender y captes la imagen en tu mente Pablo está desde la prisión recordando el tiempo que había pasado con Timoteo Si tú lees el libro de Hechos vas a poder mirar a Timoteo por todo el libro de Hechos Pablo encaminó a Timoteo hacia la fe Y una vez en la fe de Timoteo Pablo se lo llevó a plantar iglesias y hacer el ministerio en diferentes partes Es por eso que en el versículo 2 tú puedes mirar que dice A mi querido hijo Timoteo Y yo te puedo asegurar que aquí Pablo está recordando Y está haciendo una remembranza de su vida Y el ministerio que había desarrollado con Timoteo Pero en este momento ya Pablo está muy lejos de Timoteo en una prisión romana Si te gustan las fechas, cuando Pablo está escribiendo este libro es el año 67 después de Cristo Ya habían pasado unos 33 años después de que Cristo murió Como había dicho antes Primero de Timoteo a Pablo la escribe desde su casa en arresto domiciliario De hecho ya la escribió cuando lo acababan de liberar de la cárcel Pero luego a Pablo lo vuelven a arrestar Lo vuelven a arrestar nuevamente en Roma y este ya se convierte en su última carta La historia de la iglesia nos cuenta que después, bien rápido, después de que Pablo escribe esta carta El emperador romano Nerón Lo saca de la cárcel y lo decapita, o sea, le mocha la cabeza Y en este mapa tú puedes mirar el lugar en el cual se encuentra Pablo Y donde se encuentra Timoteo en el momento que se está escribiendo esta carta Pablo en ese momento se encuentra en Roma, sigue siendo Roma en Italia, del número uno Y Timoteo se encuentra en Éfeso, marcado con el punto número dos Y Timoteo ahora ya es el pastor principal de una iglesia que Pablo plantó ahí en Éfeso Ya regresando al texto, al versículo uno, ¿cómo es que Pablo se presenta a sí mismo? ¿Cómo se describe a sí mismo? Pablo dice, yo soy un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Y como te recordé hace un ratito, Dios a ti te ha llamado al ministerio Entonces tomando en cuenta eso que Dios te ha llamado al ministerio Pero tú puedes decir, yo soy el pastor Mike y soy carpintero para la gloria de Dios Yo soy Oscar y yo soy albañil para la gloria de Dios Yo soy Obed y yo soy Rockstar para la gloria de Dios Pero el punto es que estés en la hora de Dios Entonces sea el lugar en el cual tú te encuentres Tú debes ser capaz de decir esto Si no eres capaz de decirlo, pues entonces ponte a orar Pero tú decís, pero es que no me gusta en el lugar en el cual estoy ahorita en ese tiempo de mi vida ¿Tú crees que a Pablo le gustaba ese lugar en el cual se encontraba? Entonces no siempre estamos cómodos en la posición en la cual nos encontramos Pero aún así como hijos de Dios Nosotros debemos ser capaces de decir ¿Sabes qué? Yo soy esto y lo otro Por la gloria de Dios Sea cual sea tu profesión o tu lugar de trabajo También Pablo dice ¿A quién le está escribiendo en el versículo 2? A Timoteo Mi querido hijo, dice Pablo Durante estas cuatro semanas siguientes Que vamos a estar en el estudio de este libro Yo te voy a pedir un favor Yo quiero que tú saques a Timoteo Si quites ese nombre de la escena Y te pongas a ti mismo Esto es a lo que me refiero De que Dios puso este libro en tu Biblia Y lo hizo para ti Entonces cuando Pablo le escribe a este hombre joven en el ministerio Yo quiero que tú pienses que Dios te está escribiendo a ti en tu ministerio El que sea que estés desempeñando en este momento Amigos, esta es la manera en la cual la palabra de Dios se hace viva para ti Aquí es donde la palabra de Dios toma vida Cuando tú dices, tú permites que estas cosas le dices al Señor Señor, permite que esto se aplique a mi vida ¿Cómo lo relaciono a mi momento actual? Amén Continuamos con nuestro estudio versículo tras versículo Al leer versículo 3 al 5 Paul dice Entonces aquí podemos mirar Entonces aquí podemos mirar ¿Qué era lo que estaba pasando por la mente de Pablo Mientras él estaba en prisión? ¿Qué es lo que estaría pasando por tu cabeza Al saber que tu cabeza en una semana ya va a estar rodando? Te la van a arrancar Esas son las cuatro cosas principales que Pastor Mike admite pensar ¿O qué puede pensar? Número uno ¿Puedes repetir eso? Llorando Quejándose Comiendo chocolate O si no, chupándose el dedo por ahí en una esquinita Diciendo, ¿qué era mi mami? ¿Cómo le harían ustedes? Aquí podemos mirar lo que Pablo está haciendo Como dice en el versículo 3 Dice Siempre doy gracias a Dios Y luego dice que está orando por él día y noche ¿Cómo es de que Pablo podía hacer esto? Déjame decirte la respuesta de una sola palabra Fe Pablo creía en un Dios que era lo suficientemente grande Que si en ese momento Pablo se encontraba en la cárcel Es porque así era la voluntad de Dios para Pablo en ese momento Él no estaba ahí Pero Señor, ¿por qué me tienes aquí? Satanás te reprende en el nombre de Jesús No, no estaba en nada de eso Sino que él decía Si Dios me tiene aquí Pues es por algo Y esto es lo sorprendente de Pablo en la cárcel Te lo voy a decir Pablo estaba siendo utilizado por Dios Mientras él cumplía su tiempo en la cárcel Pablo iba a hacer lo que pudiera hacer Para ser útil en el reino de Dios Donde quiera que él se encontrara Si Pablo estuviera respirando Él iba a ser utilizado por Dios Y hacer lo que podía Si, mientras Pablo estuviera respirando Él iba a permitir ser utilizado por Dios En lo que él pudiera ser usado por Dios Cristiano, cada uno de ustedes Se llamaba a impactar al reino de Dios Y impactar a las personas alrededor de ustedes Para el reino de Dios Y aquí te va la razón por la cual esto es difícil Porque nuestra vida no está acomodada De la manera que nosotros quisiéramos Que estuviera ahora Entonces nuestras finanzas No están en la posición Que nosotros quisiéramos Que estuvieran Nuestra vida en cuanto al matrimonio No está acomodada En la manera en la cual nosotros quisiéramos Nuestro trabajo tampoco No está marchando como nosotros quisiéramos Y es por eso que nosotros Estamos frustrados todo el tiempo Cristiano, tú no tienes Por qué estar esperando A que algo por nada Para que tú puedas adorar a Jesús Para que tú puedas servir a Jesús No esperes a que las cosas No esperes a que las cosas Se tornen perfectas Para que tú puedas servir a Jesús No esperes a que las cosas Porque sabes que jamás De este lado de la eternidad Las cosas van a estar perfectas Esa es la voluntad de Dios Para sus vidas Sea utilizado por Dios Justo ahorita Justo en el lugar O la situación en la cual Tú te encuentras Eso no significa Que no hay cosas Que tú tengas que cambiar O mejorar Pero aún así No permitas que esto Te detenga Para que tú no puedas Servir a Dios Nosotros podemos mirar esto En la Biblia Con el ejemplo de Pablo De que él Estaba siendo utilizado Por Dios Para hacer el bien ¿Cuándo? Mientras él Permanecía en la cárcel Y una de las cosas Que Pablo estaba haciendo Mientras estaba en la cárcel Era estaba recordando Estaba pensando Y agradeciendo Por Timoteo Perdón Él estaba orando por él Y Pablo dice Yo recuerdo tus lágrimas Timoteo Y está hablando De ese momento En el cual Ellos se separaron Se despidieron Y sabían que no Se iban a mirar nuevamente O sea estamos hablando De personas reales Carne y hueso Como me encantaría Mirarte de nuevo Le dice Pablo a Timoteo Pero ahorita Este no es La voluntad de Dios Para nosotros Tenemos que servir a Dios En donde tú estás Y donde yo estoy Le dice Pablo a Timoteo Versículo 4 Y al acordarme De tus lágrimas Anhelo verte Para llenarme De alegría Tú puedes mirar El corazón de Pablo Aquí en este versículo Y ya luego En el versículo 5 Pablo comienza A hacer mención De la historia De Timoteo En su caminar Como cristiano Y este versículo Es muy importante Para ustedes padres El versículo 5 Es uno de los mejores Versículos en la Biblia Que hablan En cuanto a la situación De ser buenos padres Vamos a leerlo de nuevo Paul tells Timothy Verse 5 I've been reminded Of your sincere faith Timothy Which first lived In your grandmother Lois And in your mother Eunice And I'm persuaded It now is in you Also Versículo 5 Dice Traigo a la memoria Tu fe sincera La cual animó Primeramente A tu abuela Loida Y a tu madre Eunice Y ahora Te anima a ti De eso estoy seguro Dice Pablo Lo que nosotros vemos aquí Es una imagen De esa fe cristiana A través de tres generaciones La abuela Es una cristiana La madre Una cristiana El hijo Ahora es un cristiano Y ese es Siempre El plan de Dios Ellos educaron Perdón Ellos crearon A Timoteo Con las santas Escrituras Desde un inicio Y aquí te va Lo que es interesante Y al parecer Timoteo Proviene De una familia Que estaba deshecha ¿Por qué? Porque su mamá Cometió un error Hechos capítulo 16 Nos dice Que el padre No era un creyente Hechos capítulo 16 Nos dice Que el padre De Timoteo Él no era un creyente Entonces Él no era un creyente Él era griego Él era un gentil Esa es una descripción Para aquellos Que no son creyentes Gentil Entonces Entonces al parecer La mamá De Timoteo Cometió un error Grave Ella se casó Con un incrédulo Entonces esto es algo De lo cual ustedes Como padres Deben de tomar Mucha nota No es imposible No es bueno Es totalmente destructivo Que tú permitas Que tus hijos Estén en una relación De noviazgo O X relación Con un no creyente Eso va a arruinar Tu generación Imposible No debe de pasar Aquí no podemos Cazar a gente Que no son creyentes Nosotros no podemos Dar nuestra aprobación O bendición Para un hombre O una mujercita Que no está Creyendo En el camino La verdad Y la vida Y no lo está siguiendo Y esto tiene que comenzar Desde que son pequeños Desde cuando llegan A esa edad Desde 9 De 10 11 y 12 Cuando ya empiezan A pensar Y hablar del amor Es cuando tú tienes Que ser tajante Y mostrarles El camino correcto Y decirles Que ellos deben De buscar La persona Que Dios Perdón Tiene un hombre O una mujer Adecuado En su tiempo Para tu hijo E hija ¿Qué es lo que pasa Cuando una persona Toma la mala decisión Y peca contra Dios Al casarse O juntarse Con una persona Que no es creyente Su vida se torna Mucho más difícil Pero Aún hay esperanza Podemos ver Que hay esperanza Y esto lo podemos Y esto lo podemos mirar En el ejemplo Aquí en la vida De Timoteo De que Él fue a la iglesia Llevado por su mamá Su papá no lo llevaba Su papá estaba allá Mirando los partidos De fútbol Tomando cerveza Y con los compas ¿Verdad? Pero podemos mirar Que la madre de Timoteo Lo encaminó En el Señor Y para ustedes Madres Que tomaron Esa mala decisión De casarse Con un incrédulo O bien Que ustedes Creyeron en el Señor Ya después de estar De haberse casado Recuerden Todavía hay esperanza Pero te voy a decir Que la abuela Y la madre de Timoteo Hicieron un excelente Trabajo en su crianza En los caminos Del Señor Y de eso Lo vas a mirar En unos capítulos Más adelante Como dice Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Le dice Pablo a Timoteo Y tú Timoteo Que desde la niñez Conoces las Sagradas Escrituras ¿Qué significa esto? Esto significa Que desde que Él era un bebé Él estaba allí Sentado los domingos Escuchando la palabra De Dios Su madre Y su abuela Lo llevaban A la iglesia En los días de servicio Yo quiero felicitarlos A ustedes Que son padres Por estar aquí En esta noche La felicitación Es para todos Pero especialmente Hacemos mención De los padres De familia Uno de los mejores regalos Que tú le puedes dar A tus hijos Es esa asistencia De una manera Fiel A la iglesia Yo te felicito ¿Por qué? Porque para los hijos Es un ejemplo Cuando miran Que tú semanalmente Estás en la iglesia Es algo que lo haces Constantemente Y eso le va a ayudar A tu hijo Porque cuando él crezca Él va a seguir Este ejemplo Y él va a poder mirarlo Va a haber un crecimiento En la vida Y para Antes de avanzar Déjame hacerte mención De este principio Que se encuentra En Proverbios 22 A versículo 6 Este no es una promesa Lo que viene En Proverbios No es promesa Pero sí son Principios muy aplicables A tu vida Proverbios 22 6 Dice Instruye al niño En el camino Correcto Y aún En su vejez No abandonará Ese camino Continuemos iglesia A leer los versículos 6 y 7 Por eso te recomiendo Que avives la llama Del don de Dios Que recibiste Cuando te impuse Las manos Pues Dios No nos ha dado Un espíritu de timidez Sino de poder De amor Y de dominio propio Timoteo Saben que Tenía un problema Y su problema Es de que Él era tímido El tímido Timoteo Timoteo el tímido ¿Sabes que es lo que Hace la gente tímida? Ellos se hacen Para atrás Y luego Se escabullen Cuando hay Conflicto Cuando hay Controversión Se vuelven O se escabullen Eso es lo que Los tímidos Hacen Cuando hay Controversión Cuando hay Conflicto Ellos se hacen Para atrás Y luego Se escabullen Y eso es lo que Timoteo hacía Y eso es lo que Hacen los payasos No pues vamos A pelear Pero eso Tampoco es bueno Pero Timoteo Era tímido ¿Alguna vez Tú has sido Tentado Para hacerte Para atrás Y tan solo Escabullirte? Nosotros Lo vemos Siempre En nuestra iglesia No puedo decir Que el pastor Haya mencionado Eso Me voy a ir A la iglesia Y ya se estuvo Rincha El pastor Me miró Cuando dijo Eso No, yo me voy A la iglesia No te hagas Para atrás Y no te Pierdas Nosotros Conversamos Hablamos Eso es lo que La asociación La esposa Le dice Al pastor Mike Vamos a hablar Y ella Siempre Tiene razón Cuando dice Eso Entonces Timoteo Era tímido Vamos a mirar Lo que Pablo Le dice A Timoteo En el versículo 6 Por eso Te recomiendo Que avives La llama Del don de Dios Que recibiste Cuando te impuse Las manos Cuando tú Estás en el ministerio Ya que todos Nosotros Estamos a ser Cristianos Tú no puedes Ser esas personas Que se hacen Para atrás Y se Escabullen ¿Por qué? Porque en el ministerio Siempre va a haber Conflictos Siempre va a haber Confrontaciones Los problemas Se van Se disipan Por sí solos Para todos ustedes Que están casados Cuando tienen un problema Los problemas Mágicamente Desaparecen Y ya no pasó nada Pero en ocasiones Y especial Los hombres Cuando se Presenta El conflicto Tú de volada Quieres hacerte Para atrás Y escabullirte Sí Obviar la situación Pero nosotros Tenemos que orar Tenemos que hablar De estas cosas Confrontarlas Y Pablo Le dice a Timoteo Y sobre todo Porque él era El pastor principal De una iglesia Y le decía Pablo a Timoteo Timoteo No tienes que ser tímido Tú tienes que confrontar Las cosas Porque tú estás Dirigiendo la iglesia Entonces Pablo Le dice a Timoteo Reaviva La llama Del don de Dios ¿A qué se refiere eso? Bueno Si tú estás con nosotros En nuestra última semana Vemos que Dios Ha dado A todos los cristianos Espirituales Los dones espirituales No vienen por sí solos Hacia nosotros Y ya están Completos O conformados En su totalidad Nosotros debemos De ejercitarlos Así como cuando Ejercitas un músculo Entonces Pablo Le dice a Timoteo Timoteo Reaviva Esa llama Del don de Dios Para hacer ministerio Al ministerio Al cual Dios Te ha llamado A ti Y ahí podemos Encontrar un principio Y aquí está El principio Que cuando Dios Te llama A un ministerio Él te da La capacidad Te da Los dones Necesarios Para llevarlos A cabo Entonces nuevamente Te repito Cuando llegan Esos dones A nosotros No vienen Ya totalmente Maduros O desarrollados Tú los tienes Que practicar Los tienes Que ejercer Nuestro hermano Y amigo Obed Que está Ya sentado Tras Cuando él Estuvo dirigiendo La alabanza Lo hizo genial ¿Verdad? Adivina Que esa es La primera vez En su vida Que él toca Una guitarra Nunca la había Agarrado ¿No es sorprendente? No Esa es una gran mentira Él ha estado Tocando la guitarra Por muchos años Y cuando él Recién comenzó A tocar la guitarra Yo supongo Que él sonaba Horrible Así me pasó A mí Pero es un don Dice Pastor Mike Entonces En el caso En el caso De Obed Él Estuvo aprendiendo Entrenando Ensayando Y seguía Observando Hasta el momento En el cual Él ya puede Tocar muy bien De esa manera Barro le dice A Timoteo Aviva La llama Utiliza Los dones Y no olvidemos Que el propósito Principal De los dones Espirituales Marcados Aquí en la Biblia Es para Bendecir A la iglesia Si tú no lo estás Haciendo Con ese objetivo No estás llegando A la plenitud De los dones Que Dios Tiene para ti Y podemos notar En el versículo 7 Como es de que Pablo Le anima A Timoteo Que él sea valiente Y le entre Con todo Al juego Por decirlo así Y Pablo Le dice a Timoteo Hey Timo Dios no te dio Ese poder Para que tú seas Tímido Para que seas Cobarde Sino que Dios Te dio Ese espíritu De poder De dominio Propio Le dice Pablo a Timoteo Entonces Pablo le dice A Timoteo Que él esté Echando de ganas Que él esté Revivando la llama Que él esté Practicando Que él sea valiente Y eso es lo mismo Que tiene que pasar Contigo Tú estás Avivando la llama Estás ejerciendo El ministerio Estás practicando Eventualmente Y eventualmente Tú vas a obtener Ese resultado Vamos a leer Versículos 8 al 12 Do not be Verso 12 Obras Sino por su propia Sino por su propia Determinación Y gracia Nos concedió Este favor En Cristo Jesús Antes del comienzo Del tiempo Y ahora Lo ha revelado Con la venida De nuestro salvador Cristo Jesús Quien destruyó La muerte Y sacó la luz La vida incorruptible Mediante el evangelio De este evangelio He sido yo Designado Heraldo Apóstol Y maestro Por ese motivo Padezco estos sufrimientos Pero no me avergüenzo Porque sé En quien he creído Y estoy seguro De que tiene poder Para guardar Hasta aquel día Lo que le he confiado Y luego en los versículos A 18 al 20 Pablo hace mención De esta palabra El avergonzarse O sea avergonzado Lo que implica Cuando utiliza Esta palabra Avergonzado Es de que Cuando Timoteo Se mostraba Tímido Y se escabullía Se hacía para atrás De cierta manera Timoteo estaba Mostrando Como esa Se estaba como Avergonzando De cierta manera Del llamado Que Dios le había Hecho a él O bien Yo creo que si En este momento Timoteo estuviera Aquí presente Y le preguntáramos Que sentía En ese momento Tal vez Él no iba a decir Que se sentía Avergonzado Pero él probablemente Iba a decir Más que vergüenza Como que yo tenía Miedo Temor Pero sabes Amigo Cuál es una De esas cosas Que saca Que expulsa El temor Hay muchas cosas Y la Biblia No lo marca Pero regresamos Nuevamente A esta palabra Lo que expulsa El temor Es la fe Y Pablo Habla mucho En cuanto A no avergonzarse Y podemos mirar Esto también En la carta A los romanos Capítulo 1 Versículo 16 A la verdad No me avergüenzo Del evangelio Porque es Poder de Dios Para la salvación De todos los que creen De los judíos Primeramente Pero también De los gentiles Entonces Pablo dice Por la cual Yo no me permito Hacerme para atrás Y avergonzarme Es de que yo creo En el evangelio De Jesucristo El cual es verdadero Y tiene el poder Para salvar A todos Lo que creen Y luego Lo que sigue Lo que hace Pablo después Es Le recuerda Pablo a Timoteo Lo que Dios Ha hecho por él Básicamente Pablo le está diciendo A Timoteo Hey Timoteo Jesucristo Murió por ti En la cruz Y el pasó Esa vergüenza Por ti Y realmente En el versículo Nueve al diez Le recuerda De cuatro cosas Que Dios Ha hecho por él En el versículo Nueve Le dice Recuerda 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 Tu creyente Que Dios Número uno Te salvó En segundo lugar En el mismo versículo Recuerda Timoteo Y ahora nosotros Recuerda Creyente Que Dios Te ha llamado Dios Nos ha llamado A nosotros Para vivir una vida Que le agradece A Dios Dios Nos ha llamado A nosotros Con una Especial llamada Esa sería Nuestra área De gifting En el versículo Diez Le dice Timoteo Recuerda Y ahora nos dice Creyente Recuerda Que Jesucristo Ha destruido Por completo El poder De la muerte Luego finalmente En el mismo versículo Diez Le dice Timoteo Recuerda Creyente Recuerda Que Dios Te ha provisto A ti De la inmortalidad De que tú Vas a vivir Por siempre Con Cristo Ya estamos Cortos Con el tiempo Entonces vamos A avanzar Versículo Tres y catorce Con fe Y amor En Cristo Jesús Sigue el ejemplo De la sana doctrina Que de mí Aprendiste Con el poder Del Espíritu Santo Que vive en nosotros Cuida La preciosa enseñanza Que se te ha confiado Y Pablo Le dice A Timoteo Tú estás En el ministerio Déjame Hacerte Este recordatorio Que nunca Tienes que olvidar Tú debes De mantener Sí Como una prioridad O como tu patrón De conducta El enseñar La sana doctrina ¿Y de dónde fue Que Timoteo Recibió Esa sana doctrina En el versículo Trece Pablo lo aclara Y le dice Timoteo Esa sana doctrina Tú la escuchaste De mí Déjame decirte Que en la iglesia Que en la iglesia Ando Pero lo que Es La palabra de Dios Es La palabra de Dios La palabra de Dios Es sana doctrina Mis opiniones Y tus opiniones Normalmente no van a hacerse una doctrina y me alegra muchísimo el hecho de que tú hayas decidido el asistir a una iglesia en la cual se te está enseñando capítulo por capítulo libro tras libro versículo tras versículo lo que es la sana doctrina es decir toda la palabra de Dios estoy muy contento de que estás aquí y no te vayas a ir por favor a otra iglesia en la cual no se te enseña completamente la palabra de Dios y le dice Pablo a Timoteo hey Timoteo no te dejes envolver con estas fábulas de las mujeres no vayas a estar mirando y queriendo copiar lo que miras de los predicadores en la televisión mejor apégate a la sana doctrina la cual tú la encuentras en la palabra de Dios y cristiano esta es la mejor parte de ser enseñado con la sana doctrina o el enseñar los cristianos crecen cuando ellos están aplicando la sana doctrina a sus vidas todos ustedes van a crecer y muchos de ustedes están creciendo sumamente rápido ¿por qué? porque están aplicando la sana doctrina que se encuentra en la palabra de Dios vamos a finalizar con los versículos 15 al 18 you know that everyone in the province of Asia has deserted me including two guys I can't name them can't pronounce it sorry but you can may the Lord show mercy to the household of another one I can't pronounce because he often refreshed me and was not ashamed of my chains on the contrary when he was in Rome he searched hard for me until he found me may the Lord grant he will find mercy from the Lord on that day you know very well in how many ways he helped me in Ephesus versículo 15 al 18 dice ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado incluso figelo y hermógenes que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas al contrario cuando estuve en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme que el Señor le conceda ya la misericordia divina en aquel día tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso hermanos en esta cárcel Pablo estaba sentiendo lo que muchos de ustedes han sentido solos hermanos aquí en esta cárcel perdón Pablo sintió lo que muchos de ustedes en algún momento de su vida han sentido la soledad a nadie le gusta sentirse solo yo sé que muchos de ustedes y especialmente los solteros muchos de ustedes se sienten solos lo primero que tú es de recordar es lo que Pablo siempre recordaba número uno es de que Dios estaba con Pablo y de la misma manera Dios está siempre contigo pero aún así Pablo se sentía solo y tú puedes mirar el versículo 15 que dice todo mundo me ha dejado solo todos los de Asia la provincia de Asia me han dejado solos eso sí es estar bastante solo recuerda recuerda que el emperador romano dijo este hombre yo le voy a arrancar la cabeza porque lo odio tú te ibas a querer juntar con una persona a la cual el emperador odia entonces muchas personas decían pues yo voy a estar orando por Pablo pero no me voy a acercar a él no voy a hacer que también a mí me vayan a cortar la cabeza pero y Pablo él experimentó eso muchas de algunas personas que hace mención de ellas y no sé cómo pronunciarlo pero lo abandonaron y ahí lo menciona pero recuerda tú nunca estás solo tú tienes a Dios siempre contigo pero también tú tienes a una familia aquí en tu iglesia y este es uno de los propósitos de la iglesia la iglesia es un grupo de gente no perfectos la iglesia es una familia que está para ti no perfectos también pero que están aquí para ti y tú debes de ser parte de esta familia pero cómo vas a ser parte de esa familia si tú de volada te quieres ir o no quieres permanecer aquí y si tú te sientes solo por alguna razón yo te quiero animar a que te involucres más con la iglesia está el grupo de damas el grupo de varones o alguna medición en el cual tú te puedes involucrar y aquí Pablo hace mención de un hombre que sí se mantuvo fiel con él y lo acompañó Onesíforo Onesíforo no era un pastor era un cristiano común y corriente pero que estuvo ahí para darle aliento a Pablo para darle para refrescarle cristiano en esta noche hemos recordado estas indicaciones para Timoteo las hemos aplicado para él pero también las hemos aplicado para nosotros y amigos mientras nosotros estamos escuchando la palabra de Dios sus enseñanzas el Espíritu Santo Dios lo va a aplicar a nuestra vida yo quiero que tú te animo perdón a que tú sigas viniendo a estas series con tu Biblia abierta con tu Biblia abierta corazón abierto teléfono apagado y tu Espíritu abierto para recibir lo que Dios tiene para ti si tú haces esto mi querido amigo tú vas a mirar como la palabra de Dios cobra vida en ti y el Espíritu de Dios te va a estar hablando amén amén gracias